Por favor, largueme a gente, no me haga pasar vergüenza, yo soy un hombre decente, pero puedo garantir. He tenido un mal momento, al toparme esa malvada, mas no pienso hacerle nada para que, ya sea muerto para mí. Con tropezar cualquiera da en la vida, y el corazón aprende así a vivir. De entre su barro, la saque un día, y con amor la quise hasta avianzar. Pero bien dicen que la cabra al monte tira, y una de más razón no vuelve a entrar. Fui un gran otario, para esos vivos, sobre Don Juanes de Jabaret. Fui un gran otario, porque la quise, como ellos nunca podrán querer. Lléveme nomás a gente, es mejor que no me largue, no quiera Dios que me amargue, recordando su traición, y olvidándome de todo. A mi corazón me entregue, y al volverla a verme ciegue, y ay, 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 no más, ya de mí estará mejor. Por favor, lárgueme a gente, No me haga pasar vergüenza, yo soy un hombre decente, ya lo puedo garantir. He tenido un mal momento, al taparme a esa malvada, mas no quiero hacerle nada, para que, ya sea muerto para mí. Choca esos cinco, pasa esa mano, que bien hiciste, por mal hermano, vos te piantaste, la mina que yo te confié, hoy va pasando, tristeza que he pasado, vos me jugaste, mala partida, ahora sos vos quien, lleva la herida, sufrí, sufrí, paga tu traición, yo quiero que sufras, como he sufrido yo. Te acordarás, de aquel anochecer, por defender, a la mujer querida, me acriminé, probando así mi amor, y el pago fue, olvido cárcel de su honor. De tu lealtad, seguro te confié, lo que a mi alma, lucididad daba, acuite, Paula, que con tu traición, retrózate en mi lución, sin pensar en la amistad. De tu lealtad, seguro te confié, si alguna vez, te la volvés a ver, decirle a que, no guardo ya rencores, un nuevo amor, un nuevo melejón, cambio el amor, el lástima y gran compasión, que siga así, curándole su amor, a nuevos miles, que puedan comprarla, pero el día pronto llegará, aunque nadie la querrá, y mi amor recordará. Yo qué siento, pasa esa mano, qué bien visite, por mi hermano, vos te apriéntate, la vida que yo te confié, uy, va pasando, tristeza que he pasado, ¿Dónde jugaste, mala partida? Ahora sufró quien lleva la herida, sufrí, sufrí, paga tu traición, yo quiero que sufras, como he sufrido yo.